Que suene la cumbia, que suene el reggaetón Nosotros le ponemos el sabor Ruje de cantando, maigón alarjetando De que no hace palma tiene fama de gato Que suene la cumbia, que suene el reggaetón Nosotros le metemos el sabor La noche se presta, la fiesta es nuestra Y contala como quieras ¡Paulo Gides! ¡Baldona! ¡Baldona! ¡Levanta la mano! ¡Te saquimos de todas! Nos vamos pa'l baile, también la discoteca Todos los días estamos de fiesta Tomando el vino también, chau, fai Y voy tirando estado en el WhatsApp A ver quién se copa si alguna guacha activa Y me acompaña a seguir la gira ¡Baldona! ¡Baldona! ¡Logede! ¡Aquí va la pista! ¡Y toco con las manos para arriba! ¡Baldona! Que suene la cumbia, que suene el reggaetón Nosotros le ponemos el sabor ¡Baldona! ¡Baldona! Todos los días estamos de fiesta Tomando el vino también, chau, fai Y voy tirando estado en el WhatsApp A ver quién se copa si alguna guacha activa Y me acompaña a seguir la gira ¡Baldona! ¡Logede! ¡Aquí va la pista! ¡Y toco con las manos para arriba! ¡Baldona! Que suene la cumbia, que suene el reggaetón Nosotros le ponemos el sabor ¡Baldona! ¡Logede cantando! ¡Baldona agitando! ¡Y que no hace palma tiene fama de gato! Que suene la cumbia, que suene el reggaetón Nosotros le metemos el sabor La noche se presta, la fiesta es nuestra ¡Y contala como quieras! ¡Baldona! ¡Baldona! ¡Levanten las manos! ¡Que seguimos de jodas! ¡Eh! ¡Un papá! ¡Miينmán! ¡Meić la locenda! ¡O vraiment ya! ¡Heb! från que nadie se me. ¡하는 un ¡Huy!